Hola, hola, bienvenidos a Boleto y Soda el día de hoy con un vídeo más y esta vez es un poco una reflexión o mi opinión sobre los cuatro fantásticos porque los cuatro fantásticos fueron anunciados ayer en el día de inversores de Disney y aunque tenemos poca información, creo que ya se puede hacer un pequeño análisis sobre lo que significa este anuncio bueno, para comenzar, este anuncio es algo positivo, o sea, siempre ver a la primera familia que va a venir al cine siempre es algo positivo más allá de que los resultados no han sido buenos, porque no han sido buenos los resultados, han sido malos, de hecho en anteriores ocasiones, aún así, bueno, es una familia muy querida, es una familia muy importante o sea, los cuatro fantásticos son más importantes que muchas de las IP de Marvel Studios que ahorita ya son, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia ya es más importante que los cuatro fantásticos por lo que han hecho, por los resultados del cine, pero antes, antes no, o sea, antes los cuatro fantásticos yo se me atrevería a decir que estaban a la par o más que los Vengadores así de importante ha sido y nunca han tenido un buen trato en el cine no hay que ocultar eso así que hoy tienen una nueva oportunidad no parece que la película esté cercana pero bueno, está en desarrollo la película y se anunció el día de ayer de que el director iba a ser John Watts para los que no sepan, John Watts es director de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home que mucha gente calificó como mala idea que esté este director yo también estoy de acuerdo o sea, creo que es una mala idea no porque el director haya sido pésimo y horrible porque si bien Far From Home es una mala película tiene buenas secuencias por ejemplo, la secuencia de Misterio y Los Elementales pues eso es gracias al director y me parece que están bien en Homecoming me parece que Homecoming es una buena película a mí me gusta Homecoming Lejos de Casa es el primer acto y el segundo es un poquito intragable el primero es intragable es algo Disney Channel el segundo acto es un poco lleno de incoherencias y el tercer acto me parece que es bueno me parece que es bueno pero ya no alcanza a salvar la película pero este director va a tener otra oportunidad tiene otros personajes y creo que muchas de las cosas malas de Spider-Man también suceden por la producción o sea, desde Kevin Feige pide que ciertas cosas sean así por ejemplo, la dependencia a Iron Man es lo que más ha arruinado la franquicia nueva de Spider-Man yo creo que eso viene desde Kevin Feige o sea, eso es una orden y tiene que ser así esté el director que esté aunque estuviera Sam Raimi ahí tendría que ser así así que por ese lado entiendo a este director y como les digo tiene algunas cosas buenas yo hubiera elegido a otro aún así por supuesto que hubiera elegido a otro a cualquier otro hubiera elegido a incluso a Jimmy Pan que ya va a terminar Guardiadores de la Galaxia quizá va a estar un poco ocupado con Warner no sé pero me parece una decisión equivocada pero no es el fin del mundo puede hacer algo bien este director sobre todo también que no tiene la presión de Spider-Man Spider-Man es el personaje más importante yo creo que en general o sea, de Marvel fácil pero yo creo que en general ya es el personaje más importante que existe de cómics así que creo que era una responsabilidad muy grande y tenía buenas películas en el pasado Los Cuatro Fantásticos sí son personajes muy icónicos pero sus películas son basura en el pasado la verdad sobre todo la última o sea el último recuerdo que tenemos Los Cuatro Fantásticos en el cine es horrible así que con que haga algo medianito John Watts yo creo que se va a salvar así que bueno solo queda esperar el trabajo darle una oportunidad a este director y esperar que traigan buenos guionistas y esperar que no haya decisiones erróneas en la producción pero yo creo que pueden hacer la mejor película de Los Cuatro Fantásticos sobre todo que eso no va a ser tan complicado la verdad si hacen algo peor que esto pues ya lamentable la verdad bueno si tú estás de acuerdo conmigo o no déjalo en los comentarios si te gustó este video deja tu like y suscríbete para que este canal crezca para ver su apoyo y para continuar subiendo contenido todos los días recuerden que hay contenido todos los días en este canal y ya tenemos un montón de contenido tenemos el resumen de lo de Disney tenemos los trailers así que hay un montón de cosas y espero les disfruten adiós